Vale, vamos a hacernos otra vez con el control de este maligno que teníamos Vale, sí, había una pelea, recuerdo, había una pelea aquí en el lago contra el bicho este Y es lo que viene ahora No sé si nos indicará que tenemos que venir aquí al lago Sí, nos indica que tenemos que ir a aquel lago Tenemos un tesoro a la izquierda Que ese tesoro, o sea, solo he jugado una vez a este juego Y recuerdo Que aquella estrella es una tienda del buhonero Y había cositas, había cajitas y un tesorito para coger, importante O sea que luego iremos después de derrotar aquí a este bicho Que esto es ahora, esto sí me acuerdo Y me acuerdo que era bastante complicado Vale, movemos izquierda a derecha No sé si ir directamente al buhonero Porque creo que saltará la animación cuando vaya hacia la derecha Que es donde tenemos que ir Vamos a ir primero No sé si saltará la animación, mira allí Allí hay una puerta Ah, pero no puedo ir, no puedo entrar ¿Por qué? Quizás tengo que derrotarlo antes Puede ser Vale, pues saltará la animación supongo Vale, justo cuando vayamos hacia allí Y sí, sí me acuerdo esto Y hay que derrotarlo con arpones Nos dan arpones infinitos No hay problema Y disparándole arpones Y recuerdo que es bastante complicado Es un cocodrilo gigante Aquí en España ya sabéis que hay muchos cocodrilos Y seguramente muramos bastante Porque es complicado Sobre todo el control de los arpones Hay que dispararle Oh, si nos damos Nos manda la puta Creo que podemos nadar Vale Nos van a matar Nos van a matar bastante Todavía aquí no Pero nos van a matar bastante No me acordaba que tenía que esquivar los broncos Qué mal Hay que tirar arpones Y es que No le he dado Ahora creo que me he soltado No No Tengo que pillar a ver Cómo era Es raro Te va como Dirigiendo él Cuando estás enganchado Aquí me coge No Me coge Ahora aquí puedo manejar la barca Estoy enganchado Y aquí tengo que dispararle Pero es complicado manejar Vale Ahora nos vuelve a llevar Y hay que tirarle arpones aquí Todos los que podamos Buah, eso se me fue en arnia En verdad nos lleva No podemos esquivar mucho Vale Ahora creo Que tengo que lanzar Porque viene por aquí Ahí Vale Nada O sea Es bastante fácil Pero claro Si te tira o no esquivas Aquí no le doy ¿Verdad? Ahí ¿Me lo he cargado? ¿En serio ¿Me lo he cargado ya? Está normal O sea Son como 5 o 6 arponazos Lo que hay que pegarle No sabía que me iba Pensaba que me mataría Porque claro Vale Le damos a 4 para cortar Y se acabó Está muerto Hostia Pues me ha costado Bastante poco Pensaba que Iba a morir Por lo menos Un par de veces Hasta que cogía El tranquillo De lanzar Se maneja bastante bien No lo recordaba Lo recordaba De Playstation 2 Como que Apuntabas Hacia cada lado Pero dejabas de apuntar Y volvía al centro Otra vez ¿Sabes? Como la cámara Era como Muy ortopédico Pero no Apuntabas Y se quedaba Fijo La mira O sea que Bastante sencillo La verdad No sé si esto Es que lo han arreglado Con la versión esta HD Pero no nos ha costado Mucho La verdad Y aquí terminamos El capítulo Que empezamos ayer Aprovechamos Para guardar Que fácil Tío Ha sido muy fácil No me lo esperaba Tan fácil Pensaba que nos iba A costar más Dos horas y media Llevamos como ya digo Como el cuarto Un cuarto de juego O sea vamos Perfecto Para acabarlo En unas diez horas ¿Qué tal gente? Que veo que Veo que sois Gentecilla por el chat Podéis hablar Que puedo leeros Ya he puesto el chat Para poder interactuar Con vosotros De esta parte No me acuerdo Creo que sale alguien Todavía no encontramos A Asley Asley es más adelante El códec Ahora ya estoy bien Seguiré adelante Con la misión Por cierto Nos deja jodido La batalla Contra el monstruo Hombre Señor rebel Hola hater Dice Que guay Sale el logotipo De marvel Tú aquí Todo Carta anónima Hay un objeto importante Oculto en la cascada Si consigues hacerte con él Podrías sacar Asley De la iglesia Pero te abierto De que el camino Hacia la iglesia No será cosa fácil Han apostado allí A un ser Al que llaman El gigante Que los dioses Te sean propicios Respecto a lo que Está sucediendo En tu cuerpo Si estuviese en mi mano Te ayudaría Pero desafortunadamente Está más allá de mi poder Vale Cascada Y gigante Si lo recordáis En el capítulo anterior Dije que había un gigante Jaja Claro Chaval Que pensabas Había un gigante Una especie de troll Que no recordaba Si era aquí O en Resident Evil 5 Y es en los dos Si en los dos Sale como la misma especie De mismo troll No se Molestaron mucho En hacer enemigos Distintos En el 5 O sea que también Hay aquí un troll Lo acabo de recordar Que hay que cargárselo Y es donde veremos Al perro Que salvamos En el primer capítulo De la trampa Salvamos a un perrete De la trampa Lo podíamos matar O salvarlo Si lo salvamos Nos venía bien Porque luego Nos ayudará Luego veréis como nos ayuda Vale Pues hay que seguir adelante Ah estoy jodido Vamos a curarnos No tengo mucho Para curarme Tengo aquí Una hierba sola Es que la hierba amarilla Combinada con la verde Vale Si O sea nos queda Un punto Por Por curarnos Pero vale Nos sirve Ya sabéis Hay que ir a una cascada Para coger un objeto Que nos va a ayudar A encontrar a Asley Estos ya empiezan A estar jodidos Ya empiezan A tener los ojos rojos Este te pegaba Latigazos Creo con eso Estos son más duros A ver si en la pierna Oh Vale Ha salido medio bien Ha salido medio bien Aunque he gastado Un par de balas de más Porque le he gastado 5.000 pesetas Ojo He gastado balas de más Disparándole a la pierna Por si pensaba Que se agachaba Y el caso es que Estamos ya jodidos otra vez De vida Tiene que haber hierbas Por aquí Hace tiempo que no nos dan hierbas No deberían dar más hierbas Después del combate Contra el Cocodrilo Vale El río Que como veis Baja fuerte Nos dejamos Nos dejamos algo por aquí No, ¿verdad? Que tampoco quiero ir mirando Todo Porque si no se hace Larguísimo el gameplay No sé si hay tesoros Para recoger Para ganar pasta Pero Por aquí tiene que haber Aquí Digo, tiene que haber algo Vale Una granada Podría haber sido una hierba Pero bueno Soy altísimo El juego hoy Lo mismo estoy hasta gritando ¿Sabes? En el chat Pero es que se me oye Súper alto Es la mierda de la cascada Ya digo que el sonido Estaba muy bien Y se oye la cascada Como si estuviera debajo de ella Vale Esta zona Es amplia ¿No? No Cuidado Nos ha dicho que detrás Vamos a correr Para activar Claro Ahora no puedo correr Estando jodido Vale Está arriba Me lo gastaría Muchas balas Disparándole de aquí Y puedo pasar de él Me parece A ver Aquí hay puzzle Bueno, medio puzzle Tampoco es puzzle Hay que subir Eh, mirad Acabo de ver algo brillando aquí Detrás de ti Inversivo Vale Balas tengo muchas O sea que tampoco Dinerito Este lo vamos a disparar De aquí No lo vamos a cargar Vale Tiene solo un tiro Para que no gastes ahí Porque claro No puedes subir Estando él ahí arriba 1300 pesetillas ¿Cómo se oye la cascada? Ah, pues No era por aquí 1700 pesetillas Allí tenemos Algo que brilla Pues no es por aquí Porque no se puede hacer nada Eh, coño No había visto la munición Vamos a recargar Me molesta mucho Ir así jorobado Tengo que hacer algo No me acuerdo De Vale 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 O sea que tampoco Es mucho puzzle Es simplemente ir avanzando Vamos a coger Esto Que nos vale Va dinerito Supongo que será Una joya Ah, anillo de ambas Tengo que ir debajo De la cascada ¿Puede ser? Sí Vale Pero podemos subir Creo aquí Hay una escalera Y esta la podemos disparar También Que creo que podemos pasar Ahí está Ah, pero no puedo llegar Hasta allí Necesito otra caja Allí Y allí Puede ser que haya algo Creo Aquí hay cositas A ver si me da Alguna hierba Tengo una hierba Me la puedo tomar Pero Claro Está la hierba sola Me va a dar Creo que era un punto de vida O sea, no me va a recuperar Ni siquiera entero Y tampoco Quiero aprovechar Tener Las dos hierbas Combinadas Y cuando esté jodido Jodido Echarme la hierba Vale Esto había que hacerlo O sea, que hemos hecho bien Mini puzle Tampoco creo No creo que tenga mucho más Ya está De hecho ya está Vale Porque no podíamos pasar No habían visto Ni se podía pasar Ni siquiera No se podía Ahora ya sí O sea, que bueno Puzzle Tampoco era Muy puzzle Estos ¿Van a saltar? Sí, saltan Sí ¡Oh! ¡Oh! Venga Hasta luego ¿Dónde estoy? Tenía que ir He ido al lado contrario ¿Qué te parece? Vale Vamos a hacer Tástica Cegadora Porque se nos lía La cosa Me los puedo cargar Con una granada Pero la granada Puede ser que me venga Mejor luego Tengo incendiaria También Tengo escopeta Voy a tirar Voy a tirar una cegadora Y voy a pasar De ellos Claro que sin poder correr Pero bueno Se quedan un buen rato Y hasta luego Lucas Había unos pocos Podría cargarme Alguno Por si me dieran Una hierba Pero es que Claro Y aquí no había Subido Todavía Había una escalera Para subir Voy a cargarme Alguno Pero con pistola Tengo bastante Para ver si me dan Una hierba Tiene que estar Bastante cerca Porque no puedo correr Como Vale Y si me matan Pues Que me van a matar Por no querer gastar Vale Pues fuera Ya está Mira De una A la puta Nada Me van a dar dinero Nada Me voy Como luego Tenemos que volver Para atrás Aquí creo Que no vienen Creo Nada Voy a gastar La hierba Ahora si Tengo que gastarla Creo que no vienen Pero no se ha quitado La música Entonces no me fío Yo mucho Si ven aquí Estoy súper encerrado Bueno Vamos a coger esto Lo primero La insignia redonda Que es para poner Creo para entrar En la iglesia Hemos obtenido Un objeto Que se resuelve A la iglesia Si ves A la iglesia Que Ashley Creo recordar Que está en la iglesia Esto se les oye Por aquí Mira los juegos Que si viene Venga hasta luego Ahí te quedas No voy a gastar vida Por intentar conseguir Algo de pasta O Porque no me van a dar Ni hierba Ni siquiera Aquí detrás No Aquí no Digo aquí detrás Hay una joya No Los murciélagos No sé si me quitan vida Bien Me dan una Hierbecita Se pueden matar Vale Eh Son infinitos ¿Cuántos había? Son muy pesados Nah O sea Te vas cargando Pero no Por lo que veo Son infinitos No me hacen nada De momento Creo Vale Pues nos vamos Hemos ido a la tienda Del buhonero Del revés La tienda que he dicho Que había en el lago O no No, no, no Es que aquí tiene otra tienda Aquí tiene otra tienda Y esta de aquí Es otra Que al final No he podido ir Que voy a ir luego O ahora Voy a ir Antes de volver atrás Voy a ir Estas cajas Se pueden mover A veces Vale Esto es para irnos Creo El buhonero Ah bueno El buhonero Vale He vuelto donde estaba Coño Aquí ya había estado yo Aquí estará Ya estará todo recogido Supongo Si Ya está todo No voy a comprar Nada aquí Porque voy a ir Al otro lado Ni voy a guardar Que pasa Colega Voy a ir Al otro lado Si Voy a desbloquear La tienda De Del lago Que es como Exclusiva Sabes O sea En verdad No tienes que ir allí No pasas Ni siquiera Por allí Pero Yo voy a ir A verla Ojo Ojo Ese spam Ese spam Ahí en el chat Ah es Vale Pero Claro Vale Pues vamos a pegarnos Con este bicho Y luego Vamos a Luego volvemos Atrás Lo dicho Este igual Seguramente nos mate Nos va a matar Hasta que nos llevamos con él Flipas eh Empieza ahí a sacar Que dice Que coño Están sacando Se vuelve loco Dice Oh mira lo que ha sacado Hola chicos Este creo que es igual Que casi todo el juego Es mucho esquivar 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 Pero probablemente Nos va a matar La cámara Del juego Por cierto Se vuelve loca O sea En verdad No ves nada Hay que esquivar Disparar Mira aquí tenemos balas Aunque las podemos coger luego Si pudiéramos Disparar en la cabeza Nos va a tirar Una piedra Creo Había que esquivar Esquivamos Es bastante fácil Pero Nos puede matar Y ahí tenemos El lobito Si no lo hubiéramos salvado No aparece Sin embargo Le salvamos Este lobo aparece Y ahora lo que hace Es distraerlo Para que sea más fácil Poder combatir con él Vale Ves Se va por el lobo Por cierto Vamos a sacar la escopeta Que le vamos a hacer más daño Mira Vamos a tirarle Eso Que es una cegadora ¿Ves? Se va por él Y nos es más fácil Derrotarlo Nos vamos a alejar Porque creo que ahora Se va a volver loco Ojo con el árbol Creo que había que esquivar Sí Ya estamos Ya no tenemos balas Hostia Si no había recargado Mierda Es bastante lento Iba a decir Pero nos cogió L, L Izquierda L, izquierda Estamos jodidos De vida Muy jodidos Vale Creo que puede aguantar Vale La he usado No quería usarla Hostia Que hostia Me ha dado Tú Ahora hay que hacer Ahí Digo Hay que hacer algo Creo Oye He usado una hierba Y solo me ha recuperado Dos puntos de vida ¿Cómo es eso? Me tiene que haber recuperado Toda la vida Me lo he cargado Ojo Me lo he cargado Qué fácil Y es tan normal O sea Es tan fácil Tiene que ser Vamos Tres tiros Y me toma una hierba Y solo me ha recuperado Dos puntos de vida En vez de recuperarme entero O sea Dos hierbas combinadas Trofeo Una roca Y un lugar duro O sea ¿Cómo ha sido esto? ¿O no me la tomé? Sí Me ha quitado Una hierba combinada O sea Dos hierbas Para darme Dos puntos de vida O luego Es que me pegó Un golpetazo Me parece ¿Verdad? Y me quitó Puede ser Sí Mira Aquí teníamos cosas Aunque ya esto Lo habíamos explorado Ahora notan cositas Munición para la TMP Mira aquí Esto Y la hierba Y este nos ha dado cosas Mil Mil No Mil Quinientas No Quince mil pesetillas A ver Ya he explorado todo Creo Nos falta esta Es que las casetas Como son todas iguales Vale Y ahí tengo la hierba Y aquí la roja Bien 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 Estas 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 Combinar Ahí está Esto casi que va a ir a la basura Bueno la basura Para vender José Guadalupe Martínez Muy buenas Bienvenido al directo Tío Un saludo Vale Lo dicho Vamos a ir a En vez de ir a donde tengo que ir Voy a tirar al lago Para ir a ver al buhonero allí Y allí me deshago de la De la mierda que tengo Y sacamos dinero Pero vamos a Pero será posible Hostia tío Hostia no me acordaba yo de esto No me imaginaba que estuvieran aquí Oh no he podido pegarle la pata Que no sé si me los cargo Luego estarán aquí Son muchos Es que han mergastado Bueno tengo balas De sobra la verdad Tengo balas de sobra Vale No nos van a dar Ni las gracias No nos han dado nada Si Vale Aquí hay algo 1300 peserillas Vale Vamos al lago Vamos a ver al buhonero Aquella tienda Que en verdad Coño Menos mal que son Bastante malos Tirando las hachas Ojo Le ha salido Este puede ser Que fueran buenas Las incendiarias Pero bueno Y todo por venir aquí Que en verdad No tendría ni que venir Por aquí Tengo que andar Gastando Munición Otra vez Por venir por aquí Es que esto antes Ni si En normal Estamos jugando En normal En normal Y me parece Bastante fácil No recordaba Este juego Tan fácil El monstruo Del lago Y nos acabamos De cargar El ogro Nos lo hemos cargado Súper fácil No recordaba Que fuera tan fácil El juego La verdad O sea Lo que lo hace difícil Es el control Si el control Fuera Menos PS2 O sea Más actual Menos ortopédico El juego Bastante fácil Oh Vale Nos picó No sé si podía Cargarme a esta Creo que no No Ah pues sí Coño ¿Y este? Vale ¿Dónde estoy? Porque estoy perdidísimo ¿Dónde está el muelle? Ah es que está a tomar Por culo En verdad Tengo que pasar Toda esta zona Tengo que bajar Por donde se subía Por aquí Y por aquí Vale Estoy perdiendo vida Por querer ir a ver Al buhonero Pero Es que quiero ver Aquella Quiero ver Aquella tienda He vuelto atrás No No recordaba Que salirán Estos tíos Aquí otra vez O es que siguen Los mismos Por no haberme Cargado La primera vez Que pasé Oh no me lo creo No me lo creo Los lobos No me lo creo No me lo creo No me acordaba De los lobos Por querer ir a ver El buhonero Por querer ir a ver Al buhonero Voy a gastar todo Me van a matar Me mata Me mato Por querer ir A ver El buhonero La tienda Del buhonero Que no tenía O sea Recuerdo que se podía ir Sin tener que hacer Todo esto No sé cómo Creo que al principio Me de tirar Como tiré para adelante Cuando encontré La otra tienda Buah Y encima Es que están aquí Ahora Y es que recuerdo Que son duros Son duros De cojones Esto es una cagada Pero muy gorda Que cagada Por querer ver Al ¿Me los he cargado? Uy, qué fácil Han caído ahora Pues nada Perder vida Perder una incendiaria Por querer ir allí Pero claro Hay tesoros Y te dan pasta Es que Es importante Querer ir allí También lo estás pasando Normal Pero en la isla Ajá Yo es que Bueno Al principio Es que el juego Solo te da la opción De jugar en normal O en fácil Entonces hombre Fácil Fácil Tampoco Porque es que Fácil, fácil Tiene que ser Muy fácil Demasiado Porque ya en normal Es fácil Digo pues Bueno Pues es normal Que tampoco cuesta mucho Que sea un poco Un plan Un desafío Que tengas ese temor De poder morir Porque Tenemos mucha pasta Vamos a mejorar Muchas cosas Me darán algo aquí Otra vez Si Es que la munición Es tan normal Y la munición Por ejemplo No te sobra Hombre Si te pones A disparar a lo loco Si Pero si haces el truco De disparas a la cabeza Y luego le pegas la pata Y lo acuchillas Sabes Que con una sola bala Te cargas a los enemigos No puedo coger la barca ahora No me lo puedo creer No me lo puedo creer He hecho todo esto ahora Para nada No puede ser O sea La barca en verdad Se ha quedado aquí O sea La barca está En el otro lado Increíble Increíble Si Con dos veces pasado En normal Ya la tercera Te lo vas a saber De memoria El juego Que ya cuando te lo sabes Vas del tirón Entonces Te lo pones en pro Y Y vas del tirón Te lo pasas Seguramente Bastante fácil Te va a parecer Igual de fácil Intentando que no te toquen Mucho Vaya cagada Acabo de hacer Con lo del buhonero Claro La barca no iba a estar Aquí esperándome La barca está allí Este que está aquí Es como que vuelven a salir Si sale todo Y salen los enemigos Hostia Muérete Madre mía Tío Pero uno se muere Con la cuchillada Qué cagada Qué cagada El venir aquí Qué cagada Lo tenía al lado Tío Lo podía haber hecho Cuando salí de allí Del otro lado De la otra tienda Del buhonero En el otro lado Es que es increíble No me lo puedo creer ¿Dónde está tío? Sal Las cagadoras Sí son buenas Pero Vale Y ahora Ahora por ejemplo No sale ¿Qué te parece? Ahora no sale Ahora va y no le sale El El bicho ese en la cabeza Aquí vamos a pasar De todos Creo que ya tengo Todas las bombas Estas las trampas Explosivas Rotas Porque puede ser Que me coma alguna Y de esto Pasamos de todos Si está la barca En el otro lado Voy a coger la barca En el otro lado Si está la barca Cojo la barca Me voy a la otra tienda Porque es que en la otra tienda Hay muchas Muchas cosas para coger Que te dan mucha pasta Y joyas Para vender Y hace falta Para Para mejorar El arma Cartuchos de escopeta Y nada más Vale Vamos a entrar Va a estar la barca Aquí O sea Según salía aquí Podría haber cogido La barca aquí Es increíble Vale Una barca aquí Lo que estás haciendo Para el otro lado Gracias.